Hola Gonzayas, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión venimos a Mi Cocina Mexicana, uno de los restaurantes que podemos encontrar aquí cerca en Greater Vancouver. Nos acompañan nuestros amigos Dani. Hola, ¿cómo están? Aquí tenemos a bebé Tenochito, a mi esposa Ana, y tenemos a nuestra amiga Yorcelín y a bebé Danicito. ¿Ya se durmió? Ya, ya se durmió. Perfecto. Entonces, bueno, ahorita algo que les queremos contar es que cuando tú llegas aquí dentro de las calles que están aquí dentro de Canadá, pues vas a poder encontrar una especie de parquímetros, que lo puedes ver de este lado. Este parquímetro, como te puedes dar cuenta, tiene ahí un Pay by Phone, es una aplicación, y tiene un número. Este número básicamente lo podemos meter dentro de la aplicación y nos va a permitir pagar directamente. Tienes aquí tu registro, pones el número y ya con eso se paga. Entonces, vamos a pagar el estacionamiento para irnos a comer. Y aquí por fuera, así es como luce justamente el parquímetro. Como observación, este parquímetro por dos horas nos costó dos dólares. Hay lugares en donde el costo de este parquímetro para estar directamente aquí sobre la avenida o sobre la calle es un costo bastante caro. Nos tocó, por ejemplo, hace poco ir al Circo du Soleil. En el Circo du Soleil, ¿cuánto nos costó aproximadamente el estacionamiento, amor? ¿35 dólares? 35 dólares y estuvimos aproximadamente dos horas. El estacionamiento, ahí lo que recomiendan es que no te estaciones muy cerca del lugar del circo. Y que puedes... Y que puedes... Así como es unos parquímetros. Ese es un tip bastante bueno. Bueno, amigos, ¿cómo han visto el estacionamiento aquí en Greater Vancouver, en Canadá? ¿Qué tal flexible, qué tan no flexible es? Pues bastante flexible. Hay mucho espacio, ¿no? Es como en otras ciudades que casi ni luego no encuentras. O sea, tienes que dar muchas vueltas. La verdad es que sí hay mucho lugar disponible. Sí, eso es lo que nos agrada. Muy bien, muy bien. Y aquí tenemos en la parte de atrás un edificio bastante alto que tiene la impresión de que va a ser un edificio bastante largo. Y ¿cómo ves la construcción? Mi impresión es que... Vamos caminando. Mi impresión es que muchas veces aquí cuando están las construcciones o arreglos sobre la calle, lo hacen bastante rápido. Sí, la verdad es que avanzan muy rápido. Rapidísimo. De repente ya no vienes aquí una semana o dos semanas y ya está bastante terminado. Ya empiezan a ver si ya... Cresamente terminada el edificio. ¿Crees que aquí le huevonean? O sea, como que le hacen un poco lento. O sea, ¿aquí realmente chambian? Yo creo que sí. Aquí sí trabajan sus ocho horas, no van que por la coca. O alguna otra cosa. La verdad es que sí trabajan bien. Rápido. Sí, ahora sí que lo que te pagan por hora es realmente lo que estás trabajando, ¿no? Sí, eso sí es. Pero desafortunadamente a veces, pues allá en Latinoamérica, pues nos pagan en teoría ocho horas. Pero pues muchas veces esas ocho horas pues no se trabajan. Aquí lo que hemos sentido es que realmente lo estás trabajando. Y esto es resultado. Hace, ¿qué será? Como un mes más o menos, venimos nosotros y no estaba así con tan largo. Y ese edificio ha avanzado bastante. Así que a dónde vamos mi cocina mexicana está en esa esquina que vemos ahí atrás. Y vamos a ver qué tal. Pues ayer se acompáñenos. Vamos. Eso. Y bueno, aquí está en la parte de arriba. Esta es mi cocina, mi casa mexicana. Aquí voltearle hacia allá. Vamos a ver ahí. Exacto. Ahí está mi casa mexicana. Algo que se puede notar es que la entrada, la entrada es por aquí, justamente de este lado. Y nada más para que conozcan, o sea, mi cocina mexicana no está sobre, digamos, sobre planta baja. Vas a requerir venirte a esta parte. Ah, mira, aquí está el cartel. Mi casa mexicana. Entonces, se ve muy sencillo. No se ve como los restaurantes allá en Latinoamérica. Ay, mira, y aquí están los horarios. Mi casa abre de Tuesday to Sunday, de 5 a 9. De martes a viernes. De martes a jueves de 5 a 9. Friday de 5 a 11. Sábados de 12 a 1. Y Sunday de 12 a 8.30 de la noche. Y la última, este, el último pedido es 30 minutos. Entonces, vamos a entrar acá de este lado. Amigos, pues ya salimos de comer. Nos comimos una rica y deliciosa birria, tamán, churros, pambas, un buen de cosas. Pero, nosotros ahorita venimos en el carro y es más práctico, es más dinámico. Pero, nuestra amiga George nos estaba platicando que ella había venido anteriormente con su esposo. Y se vinieron en transporte público. ¿Cuánto tiempo se hicieron, amigo? Desde Edmos Station, que está cerca de Metrotown, hasta acá nos hicimos como hora y media. Porque usamos Skytrain, usamos el autobús y caminamos, creo que 15 minutos. Entonces, sí, fueron como hora y media para llegar a mi casa mexicana. ¿Sí, verdad? Sí, en mi casa mexicana, pero bueno, vale la pena, vale mucho la pena. Esta es mi segunda vez aquí, ya con mi bebé. Y la primera vez fue cuando estaba embarazada. Sí, la verdad es que la comida está muy rica. No nos perdemos como nada del sazón mexicano, estando en México. Y, efectivamente, en el transporte público no es tan cercano a veces. Hay algunas estaciones de camión que están cerquita del restaurante, pero no todas te dejan. Es decir, si tú vienes a lo mejor de Edmonds, pues te ves obligado a tomar cierta ruta. Y no justamente la que te deja enfrente del restaurante. Pero, pues sí, como dice mi amiga, lo vale, vale la pena. Sí, creo que Granville Island está cerca de aquí. Entonces, la primera vez que venimos, consideramos llegar a Granville Island primero. Y después caminar de allá para acá. Porque es más rápido llegar a Granville Island con puro Skytrain. Y si les gusta caminar, pueden caminar desde Sainsworth hasta Granville. Y ya de ahí pueden venir para acá. Pero, bueno, eso sí les gusta caminar. Y tal vez no tengan ganas de caminar después de comer. Después de comer o con el frío. Porque ya estamos a mediados de mayo y aún se siente bastante frío. Bueno, ya no como en el invierno. Pero hay veces que sale el solecito. Hay veces que no, como ahorita que está nublado. Pero, como dice nuestra amiga, está cerca a Granville y ahorita vamos a ir para allá. El restaurante. Hola, pues ya salimos y la verdad sí nos gustó mucho. Ya habíamos venido una vez. Y está muy rica la comida. Sí vale mucho la pena estar aquí en mi cocina mexicana. La vera está muy buena. Y tiene muy buen sazón para, pues de todo lo que sirven ahí. Sí lo recomendamos. Y pues vengan para acá, sí les va a gustar mucho. A todos. A todos, todas y todes. Pues saludos y pues ya saben aquí siempre, estamos aquí con los bonsaias que ustedes ya los conocen. Y pues sí son nuestros best friends de aquí. Y corazoncitos. Pues ya saben amigos. Los queremos. Bonsaias forever. Bonsaias para siempre. Pues bueno, cuídense todos y saludos. Stay safe. Así se la sabe. Oye, pero ¿sí está grabando? ¿Sí? No, sí está grabando. Sí está grabando, sí está grabando. Y bueno, acabamos de llegar aquí, ¿a dónde amigo? Es Granville Island. Aquí a Granville Island. Y bueno, ahorita como observación, pues obviamente este es un lugar más como turístico. Un lugar donde vienen más personas a darse la vuelta. Al Island Public Market. Ya lo habíamos mostrado anteriormente. Y aquí nos cobraron por dos horas. Estamos pagando nueve dólares. Entonces sí hay como una pequeña diferencia. Pero bueno, les queríamos compartir eso aquí en el estacionamiento de Granville. Y aquí la tenemos, acá atrás se debe ver. Este es el mercado. Vamos a ver qué nos encontramos por acá. Y esta es la parte de la zona de comidas, amor. Por aquí es también la zona de comidas, ¿no? Sí. Aquí está padre porque pues ya encuentras pan, café, pasta. Como que sí es un poco internacional. ¿Algo que se quieran comprar, amigos? Tal vez un pan, tal vez un café. Es un helado. Un heladito. Vamos a ver por el heladito dónde está. ¿Cuáles papelillos? Los que me ponen en las hamburguesas. Ah, sí. Ahí venden puros papelillos. Ah, cabrón, sí, es cierto. Presentaciones, ¿eh? Ahora sí. Bueno, ya nos venimos aquí por unos helados. Vamos a... Aquí dentro del mercadito hay una zona de heladitos. Está dentro de la parte del área de comida. Una de las cosas padres es que ahí al fondo hay un restaurante con vista como al mar, como al lago. Y pues ahí tenemos a esas personas. Este, aquí pues te puedes venir un dominguito, tranquilamente, un sábado, pasar con la familia, con los amigos y ya sin ningún problema para poder pasar un rato en familia, con las amistades y así. Bueno, ya quedó helado de mango con durazno. Helado de... Este, caramel macchiato, se llama así. Caramel. ¿Qué tal está? Está bueno. ¿El tuyo, amiga? Strawberry. Strawberry. ¿Qué tal? No me gustó tanto. No tanto. ¿Y el tuyo, corazón? Este, dar chocolate. Dar chocolate. Y bueno, ahorita que estábamos pidiendo los helados pasó algo bastante curioso. Porque estaban dos chicos, aparentemente, pues no se veían latinos. Entonces, uno de ellos, este, tenía como el cabello como chinito, como muy pegado. Como afro, como cabello afro. De hecho, tenía apariencia como afroamericana. Ajá. Y le estaba diciendo a mi amiga, ay, me dan cosas a su cabello, o sea, como para tocarlo. Y ella, ay, sí. Estaría padre, ¿no? Ya que les tenía que contar mi amiga. ¿Y luego qué pasó, amiga? Ah, y luego dijo, este, Axel, ay, ¿qué tal ya hablo en español? Y resulta que era cubano. Y sí, digo, sí, sí hablo español. Esperemos que no se haya, haya escuchado esa parte de acariciar en la cabeza. No, pues ya nada más, este, les comentamos, este, bueno, les preguntamos que de dónde eran, de dónde eran, amigo. De Ecuador y de Cuba. Y ya, que ya llevaban un año aquí trabajando, bueno, que ya llevaban un año aquí. Y, pues nada, fue bastante curioso como de repente piensas que no te van a entender porque la apariencia física no es como la de nosotros quizás, no son latinos. Pero tengan mucho cuidado, de repente, aunque estén en otro país y se hable inglés, pues de repente se pueden llevar este tipo de sorpresas. Y bueno, ya estamos aquí de este lado, venimos aquí a dar, terminarnos el heladito, una vista increíble, la bandera de Canadá. Y queremos preguntarles, los Gonzayas, de hecho aprovechando este video, amigos, hay un video donde, el video pasado, hay una persona que tiene una pregunta, este, para ver si nos la pueden contestar. ¿Aceptan? Claro, claro. ¿Sí? Sí, se fue hecho. Sí. Bueno, ya estábamos aquí a punto de responder la pregunta, pero empezó a llover y bueno, ahorita ya aquí ya todos nos empezamos a mover para no mojarnos. Bueno, y la pregunta que nos hace Liliana Maldonado, o las preguntas que nos hace Liliana Maldonado en el video anterior, son las siguientes. Una de esas es, ¿cómo fue que se le activó el permiso de trabajo a él si ella venía como estudiante internacional? ¿El permiso de trabajo se activa cuando ella empieza a trabajar o se puede activar desde antes? Hola, Liliana. Bueno, mira, contestando tu pregunta, en nuestro caso, primero ella vino con, bueno, mi esposa vino con su permiso de trabajo, de estudio y de trabajo. Yo entré como turista, entré como turista, y ya estando aquí yo apliqué para mi permiso de trabajo con su permiso de ella. Entonces, más o menos en ese proceso, me tardé como un mes y medio, más o menos, entré desde aquí adentro, y ya después ya me dieron mi permiso y ya empezamos a trabajar. Y contestando tu pregunta de la vivienda, bueno, yo sí te recomendaría, como dices, tú un Airbnb para buscar antes de, ya después buscar un departamento, a lo mejor lo enviaré mientras y puedes contactar un Airbnb. Bueno, en nuestro caso fue diferente porque yo desde México ya tenía, contacté a una persona para que lo rentara aquí, este, una habitación en su departamento. Entonces, nosotros ya llegamos directamente ya con la vivienda. No pasé yo ese proceso, o sea, después que nos tuvimos que mover en su lugar, compartí una experiencia de Craigslist. Pero en primera instancia, cuando nosotros llegamos, se fue así directamente con ella. Entonces, eso es lo que yo te puedo contar. Creo que podríamos, bueno, lo que podríamos hacer es llegar con un conocido. Nosotros llegamos con una señora amiga de mi suegro y estuvimos un año. Después de ese año ya pudimos buscar una casa para nosotros dos y ella fue la que nos dio las referencias con el landlord que tenemos ahorita. Entonces, creo que lo importante, bueno, yo recomiendo llegar con alguien de confianza. Y siempre que pagan menos de renta, bueno, no es un presupuesto, pues sí. Y ya después, esa persona les puede servir como una referencia para su casa ya para vivir solos. Y pues, de mis cosas así, llegó como turista y desde aquí adentro aplicó para su permiso de trabajo abierto. Y en mes y medio se lo otorgaron y ya decidieron, a partir de ahí ya empezó a trabajar hasta que le llegara el permiso de trabajo. Sí, sí, sí. Y en nuestro caso, el permiso de trabajo para Axel, una vez que se nos fue aprobado el permiso para él, el aviso para mí. No hubo necesidad de esperar a que yo empezara a estudiar. Nosotros llegamos con un mes, un mes y medio de anticipación a Canadá. Y una vez que llegamos a Canadá, él empezó a trabajar el siguiente día. Fue uno de los requisitos para que él fuera contratado aquí en Canadá, que tuviera un permiso de trabajo abierto y autorizado. No hubo necesidad de que yo empezara a estudiar para que él pudiera empezar a trabajar. Los casos, pues justamente, pueden ser muy variados. Como vimos, ellos, uno llega con un estudiante, un permiso de estudiante internacional. Él llegó como turista y después aplicó al permiso de trabajo. En nuestro caso, los dos llegamos con permisos. Yo empecé a trabajar, como dice Ana, antes de que ella empezara a estudiar. Y nosotros, al momento de que conseguimos nuestra vivienda, pues sí nos pidieron esa referencia laboral. Si no hubiéramos tenido esa referencia laboral, nos hubiese sido muy complicado poder encontrar o acceder a ese sitio al que queríamos acceder. La siguiente semana vamos a compartir también la experiencia de unos amigos que llegaron también aquí a Canadá. Y ellos, justamente, van a hablar de cómo fue que pudieron encontrar sin tener referencias laborales. Esto es bastante interesante para algunas personas, ya que van a poder encontrarlo. Está bastante interesante como fue que lo encontraron, así que los invitamos a estar al pendiente del siguiente video. ¿Ya está grabando? A ver, a ver, a ver, a ver. Este, amigos, aquí les queremos compartir. Este es un tipo de accidente. Vamos a ver qué tanto se alcanza a ver. Este, hay unas, este, un carro de un bombero. A ver, amigo, a ver, grabala ahí enfrente a ver cómo se ve. A ver, ¿sí se ve, amigo? A ver, ¿tú parece? Agua. Agua, ya lo van a sacar. Agua. Agua, cao. Ah, no, se echó como lo de feo. ¿Cómo lo ves amigo? Estuvo feo Yo creo Una de dos venía dormido o venía borracho Y aquí ya los andan desviando ¿no? Sí, aquí ya se está desviando A este lado Están como un carro De hecho se ve que tiene como luces Es como una patrulla pero es un carro de civil Pero bueno, así están las cosas aquí Este sí fue un accidente un poquito más grave del promedio porque normalmente lo que sucede es que nada más está una ardilla o que está así un ligero accidente pero pues sí al parecer este sí fue un poquito más complicado Bueno, aparentemente pues no hubo ahí lesionados no al menos lo que empezamos a ver y con razón había algo de tráfico pero bueno gracias a Dios todo bien pues besitos aquí enciendo ya vamos a llegar a casa pues bueno eso sería hasta aquí nuestro reporte Joaquín Bueno Gonzayas eso ha sido todo Cuídense saludos nos vemos estamos en contacto Gonzayas en el próximo video cuídense mucho y ya saben stay safe bye bye El próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!